Música Carolina Sandoval estrena su propio programa Y es que tras la fuerte polémica que se dio tras la salida de Carolina Sandoval de Suelta la Sopa Ahora ella estrena nuevo programa, el cual nadie imaginaba que pronto se daría Pues hasta hace unos días todavía ella trabajaba en Suelta la Sopa La conductora ahora realiza el programa El Almuerzo con Caro desde su canal en Instagram Donde ha recibido muchas muestras de cariño por parte de sus seguidores que no se pierden en punto de las 2 de la tarde hora México La dinámica del programa va desde responder preguntas de su vida personal que mandan sus poco más de 2 millones de seguidores Hasta recibir invitados de lujo, vía remota, como lo fue Lucía Méndez Así Carolina Sandoval sorprende a sus seguidores con este nuevo programa En donde asegura habrá venenosa para rato Música 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 Música